Música Muy buenos días muchachos, bienvenidos una vez más a Turismo Culinario. En esta ocasión yo me trasladé al Viet Garden Managua para degustar de la rica comida que ofrece Crispy Kitchen, una nueva opción en comidas empanizadas donde podemos disfrutar en familia. Acompáñenme. Y me encuentro muy bien acompañada de Mario, muy conocido por su talento artístico. Gracias Mario por recibirnos. Gracias a ustedes, a vos te ve, por estar con nosotros en la cocina más crujiente de la ciudad, Crispy Kitchen. ¿Desde hace cuánto nace esta idea de crear un negocio culinario en vos? Mira, fue algo esporádico, estaba en resumen de tanto ver Tasty. Me encantan esos videitos, pero el único problema es que cada vez que miraba uno engordaba. Entonces, platicando con mi novia dijimos, mira que rico, esto podríamos hacerlo algo como negocio. Y se dio la oportunidad aquí en el Viet Garden, en la Plaza Familiar, en el kilómetro 7.5, carretera Masaya, a poner una especie de food truck. Entonces le pusimos el nombre Crispy Kitchen y gracias a Dios, pues poco a poco hemos tenido aceptación de toda la comida que nosotros ofrecemos, que va en el rama de lo empanizado, desde pollo hasta calamar. ¡Qué divino! Bueno, yo quiero saber qué es lo que nos vas a hacer en especial hoy, porque esto tiene que quedar divino y por supuesto yo te voy a ayudar. Pues vamos a hacer lo más sencillo, ¿verdad? Un poquito de pollo, pescado y un poquito de papas fritas. Que eso, pues el pollo con papas fritas en el menú se le conoce como el Chicken Crispy. ¡Qué rico! Entonces, no sé, ¿me acompañas, Cornelia? Hasta lo cuantos tengo listo ya, así que vamos a la obra. A ver. Entonces aquí tenemos la bandeja de carnes, aquí tenemos la bandeja de papas y, ¿qué decís? Tres, dos, uno. ¡Vano a la obra, dale! ¡Vano a la obra! Esto es súper práctico. ¿Cuánto tiempo dilata más o menos luego que las personas hacen el pedido? Pues alrededor de unos dos minutos, de dos a cinco minutos, dependiendo del tipo de carne. O sea, el tipo de base, mejor dicho, el tiempo de cocción del pollo no es lo mismo que el camarón, no es lo mismo que el pescado. ¿Las papitas ya las compran o las elaboran también acá? Todo esto se prepara. Hay una receta altamente clasificada para cada cosa. Por ejemplo, los camarones tienen un sabor a coco, se hacen con... ¿Y eso? Con eso. Pero sí te puedo decir que tiene todo el sabor, característico de la costa atlántica, que es el coco. El parque más o menos tiene alrededor de unos tres meses de estar operando nosotros como Crispy Kitchen, de estar en el Beer Garden el nueve del mes pasado de este mes. Cumplimos un mes y pues gracias a Dios a la gente, pues le ha gustado bastante la comida. ¿Qué tal la experiencia con esto de ahora como chef? Porque muchos te conocen por tu talento artístico, tus lindas canciones, interpretada. Háblanos, ¿qué tal la experiencia? Ha sido bonita, pues te cuento. Mis padres, de hecho, por así ponerlo, crecieron detrás de una cocina. Mi mamá, con mi familia Arana de Ginotepe, tiene una panadería y mi mamá creció haciendo pan. Sí me dilaté un poquito, unos cinco años en descubrir este amor por la cocina, pero siempre lo tuve gracias a mis padres, pues el sabor y la sazón que tienen, que tuvo mi padre y que todavía tiene mi mamá, que de vez en cuando cocina y le quedan las cosas muy ricas. Uno de los platos de ustedes, ¿entre cuánto oscila más o menos? Bueno, el plato más económico, que es el de pollo con papas, te cuesta 180 córdobas y hay de todo. Porque, por ejemplo, el más caro es el Big Crispy, que es una combinación de todos los sabores. Entonces ya puede ir con camarones, con arroz de cebolla, con pollo, papas, etcétera, etcétera. Y te cuesta 320 córdobas, por ejemplo. Y esos son los precios más o menos que rondan entre las diferentes ofertas que tiene aquí el Beer Garden. ¿Cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos? Yo creo que ya... No se me están quemando esas papitas, ¿verdad? No, no, no. Yo creo que ya en un ratito esto va a estar listo. No sé si le damos aquí un poquito de espera y nos vamos abajo para comer. Pero antes de esto, contame qué proyectos tienen ustedes como Crispy Kitchen. Pues la verdad, si Dios lo permite, abrir más Crispy Kitchens en la ciudad y uno nunca sabe, tal vez fuera de la ciudad. Entonces ahorita uno empieza poquito a poquito, uno primero camina para después volar y pues la verdad que el caminar hasta el momento ha sido un viaje muy bonito. Vamos a esperar a que esté nuestro pollito y pescado empanizado acompañado de unas ricas papitas fritas para luego yo pasar allá al comedor a sentarme y disfrutar con Marito, mi buen amigo. Bueno, Cornelia, este, bueno amigos de VozTV, aquí tenemos una combinación especial el día de hoy por su visita. Tenemos un poquito de pollo con un poco de pescado, crispy, papas fritas y de salsa, barbacoa y por allá para degustar con las papas fritas, salsa de tomate. Te preparé barbecue porque vos más de alguna vez me lo has comentado, que te gusta. Qué bello, por eso te quiero mucho. A ver Mario, me gustaría saber que le digas a las personas dónde te pueden encontrar, dirección ya oficial y en las redes sociales también cómo te pueden encontrar. Sí, claro, nos pueden buscar en Facebook como Crispy Kitchen para que estén al tanto de todas las promociones, como por ejemplo este miércoles el segundo plato va a estar a mitad de precio para que vengan todos Nicaragua a probar del jardín más sabroso en la ciudad que es el Biergarden, ubicado en el kilómetro 7.5, carretera Masaya, detrás de Plaza Familiar. Sin duda alguna Mario, muchísimas gracias por habernos recibido y yo voy a ser una de las primeras personas que va a estar acá compartiendo con vos en la cocina más crujiente de todo Nicaragua, donde vamos a poder disfrutar de una rica comida empanizada. Con esto muchachos yo me despido mientras yo voy a degustar de estas ricas papitas con salsa a la barbecue. Gracias por ver el video.